Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Luego sigue con el periodo de 1952 a 1964 Y aquí aborda el regreso de Ibañez a la moneda Y también menciona cómo empiezan a surgir los sueños utópicos De ciertos partidos políticos Los sueños utópicos de cómo podrían cambiarse la sociedad Desde el punto de vista socialista Desde el punto de vista del comunitarismo cristiano Desde el punto de vista del comunismo Entonces implica, o sea, bueno Describe cómo termina llegando Jorge Alessandri de la moneda Que es alguien de derecha Y cómo su gestión se ve totalmente afectada por las consecuencias De los movimientos económicos que intentaron implicar en Chile Entonces esto lo va a abordar Y en parte lo va a resumir en la página 245 Dice Gamorri lo siguiente El aumento de los gastos fiscales desfinanciados Fue otra fuente inflacionaria Debido al estancamiento del sistema económico Se ejercían presiones sociales sobre el Estado Por una parte, el sector empresarial presionaba para que este asumiera un papel más activo En la capitalización e invirtiera en infraestructura, economía y transporte Por otro lado, los sectores medios y obreros Organizados presionaban al Estado para que absorbiera la desocupación Y para que distribuiera ingresos por medio de subsidios, previsión social, salud, educación y vivienda Sin embargo, como no se podía repartir lo que no se tenía Por la debilidad de la economía nacional Y porque las deficiencias del sistema tributario que hacía Que los impuestos directos se pagaran tarde, mal y nunca Parte de estos gastos se financiaban recurriendo a emisiones inorgánicas Que provocaban inflación Desvirtuando el efecto distributivo y creándose un círculo vicioso Esa fue una explicación económica Que está haciendo sobre por qué hubo un declive en la época de Jorge Alessandri Siendo que ellos habían implementado cambios económicos para tratar de evitar crisis Luego viene la referencia al terremoto de 1960 Al mundial de fútbol de 1962 Los bigotes afeitadas, teñidos de pelo, barbas, la micro, los trolleys Y llegan los episodios La aparición de el completo Entonces nos indica cómo surge el completo El completo, ese alimento que es pan, una vienesa, tomate, queso O tomate, palta, o tomate, palta, mayonesa La aventura del conde Giorgio De Giorgio Dos episodios solamente Porque después viene un periodo muy complicado de explicar Que es el de 1964 a 1970 Que es el periodo en el que aparecen los grandes presidentes como Frey Montalva Y cómo se aplica Primero, cómo llega Frey Montalva al poder Y cómo aplica la reforma agraria La reforma agraria con la intención de restruir las tierras También de eso es cómo en su periodo de gobierno Se empieza a radicalizar la izquierda Vuelve un poco más violenta la izquierda Entonces comienza a hablar Bueno, describe Cristian Gammuri cómo fue la época Ocurrió un proceso muy difícil que fue el tagnazo Que es cuando un grupo de oficiales del norte La cuartela en el regimiento tagna Y eso va haciendo que el poder de Frey El poder de presidente Sea cuestionado O que las necesidades y las protestas se extiendan al ejército Cosa que ya había sido constante en los años anteriores Pero no de esta manera De esta manera fue muy fuerte Entonces aquí es donde se muestra cuál va siendo Las reacciones del presidente Frey Y cómo van surgiendo quienes quieren asumir el poder Después de Frey Y aparece entonces la derecha Tratando de mover su influencia El partido democrático cristiano Y la campaña de Allende El cual resulta electo Entonces de Allende Se extiende la historia De Cristian Gammuri Y va abordando cada uno de los problemas que tuvo Allende La chilenización del cobre El problema que tuvo con la deuda externa El problema que tuvo con la inflación Gammuri va teniendo cierto criterio Con respecto a Salvador Allende Y aquí se va notando cierta cosa De ciertas características A medida que se va abordando un poco más el presente Que él vivió Se aborda esta característica de Gammuri Que es como crítico Pero no un crítico polémico No un crítico que indique los problemas con un megáfono Sino que es un crítico pero relajado Casi crítico Pero un poco resignado Entonces aborda el periodo de Salvador Allende Aborda la reforma agraria Y el crecimiento de la población también El crecimiento de la población sindical Y el efecto del problema del sindicalismo Y también en cierto aspecto Aborda los cambios que hay dentro de la iglesia Los cambios que pide el Vaticano Que hayan una versión más social Y como se va rompiendo la iglesia en Chile O por lo menos las comunidades religiosas en Chile Que hay una iglesia que es más social Y hay gente que sigue esta iglesia social Y hay un grupo de gente que dice Que no le gusta esta versión de la iglesia Que no le gusta la versión social de la iglesia Y se separan Y comienza a buscar otra iglesia Un poco más fundamentalista Más cercanas a lo más alejado posible De lo social Y aparece el Lopus Dei Aparece el crece en lo evangélico Y una de estas menciones es con respecto al Padre Hurtado Que el Padre Hurtado también fue muy popular Y muy seguido Y hay una gran pregunta ahí Porque el Padre Hurtado era una persona Que estaba haciendo un movimiento religioso social Pero murió lamentablemente Cuando murió en 1952 Pero imagínense que no hubiera muerto el Padre Hurtado O hubiera sido un candidato Para después estar postulándose Junto con Eduardo Frei Como un candidato de derecha Hubiera ganado Alguna elección Se podría imaginar alguien Una elección entre Salvador Allende Pablo Nerúgueda Eduardo Frei Montalva Y en la derecha O la derecha más cercana al centro O centro derecha A El Padre Hurtado ¿Cómo hubieran sido esas votaciones? Gamuri aborda también otros cambios sociales Por ejemplo El de la píldora del día después El aborto Y cómo son vistos por la sociedad La homosexualidad En la página 288 Y también aborda después Los aspectos más estables Y estructurales Que hace de su historiografía En el caso de la cultura El sistema educacional El sistema educacional Cómo va cambiando la juventud Cómo va cambiando Cómo se introduce en el mundo alto La alta costura El teatro La historia Cómo se escribe la historia Dice también que Bueno, para abordar este tema de la historia Él dice que Predomina la historiografía del tipo conservador ¿Y cuál es la historiografía del tipo conservador? Dice que las características son autoritarias Son como que hay una referencia Mucha referencia al autoritarismo Y dice que es muy intuitiva Cita a las tres E Izaguirre Edwards Y Encina Entonces Dice que es muy intuitiva Y cuando dice muy intuitiva Quiere hacer alusión Al hecho de que Cuando no hay mucha evidencia De que algo ocurrió Alguien tiende a suponer Que ese espacio desconocido En el tiempo Se podría rellenar Con una hipótesis Y esa hipótesis Se hace por intuición Entonces dice que Esa es Lo intuitivo Que hay mucho relleno histórico Pensando en que algo ocurrió De cierta manera Haciendo alusión A la intuición Dice que Anteriormente A este grupo conservador De historiadores Conservador intuitivo Y autoritario Existía un grupo Que era positivista Y liberal Era un grupo que Después de eso Fue aminorándose Y fue Perdiendo relevancia En eso Estaba Cuando Apareció Un pequeño despertar Algunos jóvenes Historiadores Comenzarían a No desafiar A los historiadores Conservadores Pero si a crear Un poco de historia Más diferente Más cercana A la fuente Más Menos intuitiva Y más Fundamentada Y este grupo Era Ricardo Donoso Feliu Sergio Villalobos Tratando también De fomentar Esta idea De que Había que basarse En las fuentes Y alejarse Y alejarse un poquito De los prejuicios Sobre todo De la reverencia Que están haciendo Los historiadores Conservadores A lo hispano Sobre todo En Jaime Izaguirre En paralelo De todo este cambio En los historiadores Surge una historiografía Socialista Con Hernán Ramírez Necochea Con Julio César Jovet Y que es Muy influenciada Por la escuela De los anales Y la novela historia Entonces Estos historiadores Fueron Bueno Influyeron también En algunos otros Como Mario Bóngora Como Álvaro Jara Como Mellafe Incluso A Villalobos Y Armando de Ramón Sigue después Este autor En el que ya Va mostrando Que hay un conflicto No solamente Incluso A nivel historiográfico Y sigue abordando Este tema De la cultura Incluso Aborda el tema De los cambios Culturales En cuanto a los garabatos La página 300 Hace un Subtítulo Que dice El lenguaje Se enriquece Y aborda Los garabatos Entonces También aborda Los cambios Que hay Con esta pérdida De terreno Que van teniendo Algunas sociedades Religiosas Los psicólogos Por ejemplo Psiquiatras Que empiezan a ser Los nuevos consejeros Que te empiezan al cura Luego de eso Aborda Los cambios Tecnológicos Que hay El gas licuado La televisión A color Y llega El punto De los episodios Y aquí Aborda En los episodios La cueca Del Guatón Loyola El Estadillo social Del 2 de abril De 1957 Durante el gobierno De Ibaño del Campo Colonia Dignidad La colonia Dignidad El Leucotón Y el Janequillo Que eran dos barcos Que estaban ahí En un momento En que había una tempestad Y queda Queda la crema En una En la costa Con Dorito Y termina con eso Llega el periodo De 1970 A 1973 Y aquí es donde Vuelve a asumir La descripción De la época de Allende Pero de una forma Más completa Aquí plantea Las situaciones Que hay Las dos vías A la revolución Y como Los cambios Van tratando De exponerse Pero no A la velocidad De lo que querían Los partidos políticos Y los partidos políticos Empiezan a impresentarse Y se empiezan A endurecer Contra el gobierno Entonces Después se menciona El paro de octubre Y como después El gobierno de Salvador Allende Empieza a integrar A militares En el gobierno Y aquí es donde Él da una parte De su opinión O revela Cierta aspecto En la página 323 Dice el siguiente Voy a partir De la página 322 Dice A pesar de su conocida Tendencia antimarxista Allende Trató de ganarse A las fuerzas armadas Desde los inicios De su gobierno Aumentando salarios Y destinando Mayor presupuesto Para equipo En contraste La mayor parte De los dirigentes De la UP Se mostraron Tras una aparente Cordialidad Desconfiados De estas De las fuerzas armadas Pero no Porque tuvieran Peso político Y capacidad Coercitiva La incorporación De los militares Al gobierno Detuvo El proceso De deterioro De este La izquierda Radicalizada Continúa Empujando Hacia la soñada Toma del poder Total Olvidando Que cuando Se apela A la violencia Finalmente Se imponen Quienes son capaces De desplegarla En mayor grado Y ese papel En Chile Lo desempañaban Las fuerzas armadas Es posible Que en su Ignorancia O ingenuidad Acerca de la mentalidad Y organización De aquellas E intoxicados Por las utopías Y el autoconvencimiento Algunos de los dirigentes De la UP Creyeran Que estas Podían derrotarse Cooptarse La fuerza armada O dividirse Lo que resultó Ser uno De los mayores Errores Políticos De la historia De Chile Entonces Sigue Gamori Con el Tancazo El apoyo Que tenía La iglesia Católica Para tratar De lograr Un acuerdo Entre los partidos Políticos Y Allende Las intervenciones De los Estados Unidos Y acá Llega a un capítulo Que se llama Conclusión Y esto está En la página 327 Dice así Conclusión ¿Fracaso De la unidad Popular O de la democracia Chilena? Con el tiempo Transcurrido Cabe la pregunta Si una revolución Como la planteada Por la unidad Popular Y más todavía Por un sector Radicalizado Era necesaria En un país En el cual Existía ya Una poderosa Clase media Y se estaba Llevando adelante Aceleradamente Reformas sociales A favor de las más pobres De lo que no cabe duda Es que Por bien intencionado Que fuese el proyecto Que intentó Llevar adelante La OPE Se usaron Frecuentemente Medios que estaban Al borde De la ilegalidad Cuando no La sobrepasaban Claramente Tampoco Parece haberse Tenido en consideración Que más de la mitad Del país Estaba en contra De llegar A un socialismo Real Como un sistema Y desde un punto De vista Puramente Administrativo El régimen De la unidad Popular Fue un desastre ¿Representó Toda la coyuntura De la unidad Popular Un fracaso De la democracia Entendiendo por esta No solo Un sistema Político Sino una cultura Y un modo De vida No Nos parece Que pueda Hablarse De su fracaso Fue la democracia Chilena La que permitió A la oposición Valer sus derechos Entre 1970 Y 1973 Y en ese sentido Mostró Cuán internalizada Estaba en la mentalidad De los chilenos Puesta a prueba Primero por la UP O sectores De esta Que no creían En ella También se intentaría Acabar con esta Como un sistema Ya agotado Durante el gobierno Militar siguiente Ambos casos Fracasaron Resistiría Y se recuperaría Pero para ello Habrían de recurrir Casi 17 años La siguiente sección Que aborda Es la economía La economía En la época Del gobierno Allende Y menciona El plan Buscovich Que tuvo un éxito Inicial Pero que fue Una apuesta Arredicada Que finalmente No dio frutos Aborda Las nacionalizaciones Y Las expropiaciones Y como La economía Terminó Estancándose Ahora ¿Cómo reaccionó La sociedad? Primero Una alegría Por parte De ciertos grupos Sociales Porque ahora Le tocaba Al pueblo Decía un eslogan Entonces Se aborda La educación La salud La vivienda Y también Los fenómenos Como las colas El acaparamiento Entonces Comienza a surgir Este movimiento Social Que ya empieza A cuestionar La gestión De Allende Y volverse Crítica Se aborda También aquí Y es súper importante El feminismo Y hay que hacer notar Que Gamuri Va a empezar En la página 336 A abordar El feminismo Sigue En la 337 Y va abordando El feminismo El feminismo De izquierda Belén De Zárraga Feministas Chilenas Aborda Las feministas Chilenas Y se manda Exactamente Casi Diez páginas Casi Diez páginas Abordando El feminismo Es uno De los capítulos Más largos Bueno Uno de los subcapítulos Más largos Que tiene Christian Gamuri Nueve páginas Dedicadas al feminismo Eso es súper relevante Porque los libros De historia No Abordan El feminismo Más allá De una página O de media página Bueno Sigue con La cultura Con la filosofía De Jorge Millas La historiografía De Mario Góngora O el arte Con Eugenio Pérez Salas La gran literatura Y termina Con la vida Ilustrada La rebeldía En la apariencia Y vida De los jóvenes El pelo largo Despeinado La barba Y suta Los viajes A dedo La bohemia Los juegos infantiles El hub Y la comida Y los nuevos balnearios De clase media Y sigue con Los episodios En este caso Aborda A los uruguayos Deportistas Que Su avión Choca la cordillera Y tienen que sobrevivir En condiciones Muy lamentables Y eso es todo El episodio Que se aborda En esta época Llega el momento De abordar El periodo De 1973 Y 1980 Y acá Gamuri Hace referencia De la situación En la que estaban Previamente Y da a entender Que para él Para Gamuri Era inevitable El golpe militar Era una cosa Que incluso Ya se hacía Necesaria Dada la situación De hecho Vamos a leer Lo que dice En la página 359 Las cifras económicas Y sociales Así como La información De que se dispone En el presente Avalan ampliamente La impresión Existente Entonces De que el gobierno De la unidad popular Era malo Y estaba conduciendo Al país A un callejón Sin salida Creo Incluso Que no había Otra solución Que un golpe De un golpe de estado Militar Hacia 1973 Tal había sido El desastre Gubernativo De la UP Siendo así Resulta extraño A primera vista Que ese golpe No buscado Dado aparentemente Para salvar La democracia Chilena En extremis Fuese exageradamente Cruento Sin necesidad Y más extraño Aún Que a poco andar Se transformara En una sombra Férrea Y extraura Que duró 17 años E hizo de la democracia Su enemigo Teórico Irreal Entonces Ahí Tenemos Una versión De lo que él opina En la página siguiente Dice ¿Es que tras La actitud Salvífica De los uniformados Había otra realidad Oculta? ¿O esa evolución Fue fruto De las diversas Circunstancias Que fueron encadenando Como la Que se fueron Encadenando Como la personalidad De Pinochet Y la cultura De las fuerzas Armadas chilenas? ¿O hubo algo De las dos cosas? ¿Cómo hubiera sido La dictadura Si no hubiese tenido Tanta violencia? Si los militantes Hubieran sido Tratados con El exilio O la Persecución Incluso con la prisión Pero sin la tortura Y sin la muerte Se habla Y se relata Sobre el golpe Gammuri Gammuri Destaca El hecho De que el golpe Militar Haya sido Justificado Para defender La chilenidad En la cual No está incluido El poder democrático Se ocupan Modelos De chilenidad De origen Autoritario Como por ejemplo Portales Yohíes Decían defender La institucionalidad De la constitución De 1925 Pero Lo hacían Rompiéndola Con un golpe Militar Que no tenía Claridad De duración Y que finalmente Impondría Otro orden Constitucional Es lo que al menos Dice Gammuri Pero quedan Varias dudas Y aquí Hablas también De Pinochet De Pinochet Como una persona Que va adquiriendo Mucho poder Personalista Y surge también Otra duda Más todavía Terrible Porque ¿Qué hubiera pasado Si Pinochet En esos días En que era llamado Por teléfono Por Merino O Aconsejado Por la esposa Por Lucía Hubiera decidido No participar Del golpe ¿Quién hubiera sido Es el elemento Del ejército Que hubiera participado Oscar Bonilla Sergio Orellano Viux Que era uno De los que estaban En Tacnazo También Y si Pinochet Hubiera sido Entonces ¿Qué hubiera pasado Con Pinochet Lo hubieran dado De baja Por no haber Querido participar Lo hubieran torturado Hablan sobre Pinochet Y su entorno Cercano Sobre quienes Se acercaban a él Para obtener un poco De poder Para obtener un poco De influencia Y finalmente Va a abordar a Pinochet Como la persona Pero antes de que Lo haga Gamuri Va a tener Una conclusión De lo que se vio Previamente En la página 373 Y en esta conclusión Él dice lo siguiente Dice En fin El golpe Tuvo elementos De ruptura política Pero también De continuidad social La fractura política No necesita Mayor descripción Después de lo Ya dicho Pero socialmente Los militares Que ocuparon El poder Eran de la misma Clase media Que venía gobernando Chile Desde 1920 Si algunos Adoptaron actitudes Aristócratas Fue por arribismo social Pero la mayoría No los incorporaron Entonces aborda A Pinochet La persona Pinochet Esto tiene Algo que No es propio De Solamente Este capítulo El Gamuri Va haciendo perfiles Biográficos De cada uno De los grandes Personajes De la historia Lo hace De Arturo Alessandri Hace un perfil Biográfico De Ibaño Del Campo Hace un perfil Biográfico De Pedro Aguirre Cerda De Gabriel González Videla De Eduardo Fray Montalva Entonces lo va haciendo siempre Y acá también lo hace De Pinochet Pero se toma Algunas páginas más Y en estas páginas Él perfila Pinochet Como un narcisista Lo trata De narcisista De clase media Que por cosas Se ve nombrado Como el más poderoso De Chile Eso es lo que va diciendo Gamuri Entonces a partir De él De ese punto El resentimiento Y la adulación Y la ambición Lo van a llevar A otro nivel De hecho Dice En la página 377 Dice lo siguiente Dice Llama la atención En Pinochet La extrema crueldad Mostrada Manuel Contreras Jefe de la Dina Como veremos Era Y es Sin duda Un psicópata Pero Pinochet Teniendo las características Recién mencionadas No parece haberlo sido La crueldad Puede ser fruto Del temor O de instintos sádicos ¿Se le pueden atribuir A Pinochet? La respuesta La dejamos Para que la psicohistoria La conteste En el futuro Cuando se conozca Por completo Su actuación Esto está siendo escrito O fue publicado En el 2012 Se supone Christian Gamuri Posteriormente Aborda la familia El gobierno militar La consolidación Del poder Dictatorial Y termina Con los derechos humanos Y la Dina Va mencionando Ahí fuertemente Lo que va ocurriendo También Y como algunos Defensores Terminan siendo Acribillados O algunos Representantes de la democracia Terminan siendo Exiliados Pero hay un grupo Al que no puede dominar Ni que puede exiliar Ni que puede masacrar Que es la iglesia La iglesia católica Y ahí es donde aparece El cardenal Silva Enríquez Que a diferencia De otros poderes Él es capaz De mover a la iglesia Para que Refugie Y apoye A las víctimas Ya que el poder judicial Está siendo manipulado Fuertemente Indica también Gamuri Que el poder De un gobierno Era como la única manera De imponer El choque económico Porque un gobierno Democráticamente Con un congreso En oposición Quizás O con una mayoría Parlamentaria Le hubiese permitido A un gobierno Establecer Una doctrina Un cambio Económico fuerte Para evitar El gasto Fiscal El gasto estatal Pero le hubiera tenido Hubiera tenido Un costo De gobierno Muy elevado Es decir Protesta Rebelión Revuelta Paros Etcétera Un caos tremendo Y no solamente eso También quizás Rebeliones De grupos sociales Fuertes Como la fuerza armada Entonces Llevar a cabo Un cambio económico En Chile Por medio De un gobierno Democrático Lo más suave Que le hubiera costado Al gobierno Habría sido La reelección Pero hay que entender Eso Para entender Que lo que dice Cristian Gamuri Que el gobierno militar Era la única manera De establecer Un nuevo tipo De política económica Sin embargo Indica Que además Hubo Terrorismo de Estado Y ese terrorismo Fue Más Un acto De Venganza Del ejército Del poder judicial De la derecha Y de todos Los que habían sido Vapuleados Durante el gobierno De El Salvador Allende Era una especie De venganza Contra La gente Allendista La gente de izquierda Que Vitoriaba Que decía Que el gobierno Del pueblo Iba a acabar Con todos Los boligarcas Con todos Los burgueses Con todos Los que se llenaban Etcétera Entonces Dice acá Gamuri Que hay mucho De eso Hay mucho Del sentido De venganza Pero Supongamos que Se hubieran logrado Los planes Por alguna Extraña razón Se hubiese logrado Establecer ya Un punto En el que Hay un movimiento De izquierda Muy fuerte Revolucionario Que establece Un gobierno Dictatorial En Chile La dictadura De la UP Hubiera sido cruel Hubiera sido Como en Cuba ¿Qué hubiera pasado Con Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado Con la ENU? La El proyecto Educativo Chileno Bueno Es una buena Pregunta ¿Hubiera sido tan cruel Como la dictadura De derecha? Se da Varias páginas Para Para explicar Qué pasa Con la Izquierda Qué pasa Con la oposición Con la democracia Cristiana Y indica Cuáles son Exiliados Quienes son Quienes Terminan siendo Llevados A campos De concentración A campos De reclusión También Cuál fue La función De la Iglesia Católica Y menciona También Cuáles son Los cambios Que han habido Que fueron Ocurriendo En la dictadura O Mejor dicho En el gobierno En el gobierno Primero De la Junta Militar Y como La Junta Militar Le delegó O quizás Fue víctima De un robo De poder De parte De Pinochet Y sus cercanos Y como Fue cambiando La política Social Y política Del gobierno De Pinochet Luego De la Junta Que se conoce Como la Junta De Chacarillas Cuáles fueron Los impactos Que tuvo La Los atentados Políticos Contra Orlando Letelier Por ejemplo En Estados Unidos Y el desarme De la DINA Que era la Policía secreta De Pinochet Para formar Otra Policía secreta Llamada CNI Luego de eso Aborda La economía Con los El proyecto liberal De los Chicago Boys Explica De qué se trata Este proyecto Explica Cuáles son las medidas Que toman Y también explica Que Cuáles son los cambios Sociales que generan Estos cambios Económicos Para Gammuri Las condiciones Previas En los gobiernos De Aguirre Cerda Y Frey En cuanto a Transporte Infraestructura Etcétera Permitieron El éxito Del modelo Neoliberal Tras la crisis De 1982 Esa es una Conclusión A la que llega Gammuri Él dice Que Todos los esfuerzos Del Estado Invirtiendo En infraestructura Y en empresas Fueron Un gran Soporte Una gran base Para lo que vendría Después Con La aplicación Del modelo Neoliberal Luego vuelve A cómo fue Reaccionando Pinochet Tras El declive Del modelo De la aplicación Del primer modelo Neoliberal En la crisis De 1982 Y dice Que Bueno Aquí va a depender Aquí ya Pinochet Comienza a tener Mucho más poder Y se empieza A notar Su personalismo Dice que También El rasgo De Pinochet Y su control Fue Equilibrar El poder Militar Con el poder Político Aquí ya Cuando Pinochet Quería mucho más poder Tuvo un rol En específico Que fue Lograr este equilibrio Para que no hubiese Un desbordamiento De las fuerzas Entre el poder Político Y el poder Militar Implantando El modelo Liberal Y mantener Esa alianza Una alianza En específico Entre los militares Y los tecnócratas Que gobernaron Junto a él Durante el tiempo En que estuvo Aplicándose El modelo Incluso Después Cuando ya Fracasó El primer intento Después de la crisis En 1982 Pinochet Se encargó De regular Y equilibrar Los poderes Para que ingresaran Tecnócratas Que fueran un poco Más Que tuvieran Una segunda oportunidad Antes de que Intervinieran los militares Finalmente En la economía Pero No lo hicieron Porque El segundo intento Llevado a cabo Por tecnócratas Y ingenieros comerciales Tuvo un éxito Relativo Luego se abordan Los cambios Que hubieron En las inversiones Públicas En los ferrocarriles Y como Estos Fueron Como las únicas Inversiones Que hubieron Se aborda El desamparo El exilio Los campos De concentración El sufrimiento El sufrimiento De las personas La venta De las empresas La cesantía También Acá En una de estas Unidades estructurales Que tiene El libro De Gamori Aborda la cultura Y menciona Lo del apagón Pero también Dice que hay Otra cultura No es solamente La que está en Chile Sino que la cultura Que está en el extranjero Y ahí Hay un crecimiento Muy grande Ahora Aborda los cambios En la educación De cómo el gobierno Se fue Desvinculando De la educación Y se la fue entregando A los municipios Y aparecen Los episodios El episodio Por ejemplo De la pollagola Aparece como Un elemento Que puede enriquecer A las personas Y la mantiene Dentro de una esperanza La pollagola El siguiente capítulo Es 1980 1989 En este capítulo Que corresponde Al periodo De 1980 1989 Se va a abordar La consolidación Institucional Hay algo Que en este punto Del libro Ya me tenía Un poquito cansado Y eran Los errores Ortográficos Hay Una cantidad De Errores Que no fueron Corregidos Pero el editor Le pagaron Para que Revisara esto Y finalmente No lo editó De hecho La empresa Se llama Real Editores Y no hay Evidencia De una Edición Pulca Una edición Bien hecha Es decir Este libro Yo iba contando Los errores Ortográficos Los errores De Edición Yendo a la página 426 Solamente Mencionando Una página No voy a mostrar Todos los errores Pero en la página 26 426 Dice aquí Planes para una Institucionalización Del autoritarismo En realidad En realidad No dice Planes para una Institucionalización Dice Planes para una Institucionalición Institucionalición Si existe esa palabra Me la disculpa Pero si no existe Es un título Es un título No es una palabra Perdida ahí Entre medio No Es un título No es la única Hay muchos errores Hay muchos problemas Hay muchas repeticiones De palabras Vimos que había Un doble párrafo Pegado Entonces Está bien Puede que el autor Haya tenido Cierta calidad literaria Puede que Cristian Gamuri Haya tenido Cierta calidad literaria Pero son editores Esta empresa se llama Real Editores Y editó Super mal Hay errores En la página 29 Solamente estoy nombrando Una lista que tenga Anotada parte Errores En la página 29 En la página 4 En la página Perdón En la página 29 En la página 52 En la página 62 En la página 106 En la página 106 Dice Vegetando Pero con J Hay muchos Errores No nos vamos a entrar En eso Vamos a ver lo positivo Entonces Volvamos En este periodo Se aborda El periodo De 1986 Que le damos 1980 1989 Y se aborda La institucionalización La institucionalización Del autoritarismo Y bueno Ahí dice Institucionalición Pero La institucionalización Del autoritarismo Se logra por medio De la constitución La constitución Logra Validar Legitimizar Y institucionalizar El poder Y el gobierno Entonces Aquí se indica Cómo se fue Logrando Todo eso Pero Para ello También Surge Una oposición A esta institucionalización Que busca Tratar De evitar Que se logre Aprobar La constitución De 1980 Y Se empiezan A formar Los grupos Contrarios Aparece un socialismo Un socialismo Renovado Un socialismo Que se diferencia Porque busca Unas nuevas Perspectivas De futuro No necesariamente Vinculadas Al clásico Modelo De socialismo De gobierno Un gobierno socialista Un economista Sino que Busca Una política Más de Mejoras sociales Más que De cambios Estructurales Y esa Se genera Un rompimiento Dentro del socialismo Dice que Hay un grupo De socialistas Exiliados Que se Radicaron En países De Europa Oriental Y allí Atestiguaron Una realidad Diferente Porque en los Países De Europa Oriental Estaban Gobernados Por la Unión Soviética O por los Gobiernos Títeres De la Unión Soviética Donde se Implementaba Un cierto Tipo De socialismo Un socialismo Autoritario Y ese Socialismo Autoritario Cuando ellos Lo vieron Estos Socialistas Chilenos Exiliados En países Socialistas Soviéticos Vieron Esta Situación Y se Dieron Cuenta Del Problema Que era Un Socialismo Tal Como ellos Lo habían Pensado Entonces A la Testigo Oresto Esa Realidad Se Distanciaron De la Idealizada Forma De gobierno Que tienen En sus Mentes Y miraron La Social Democracia Europea Es decir Una Social Democracia Por Sobre Un Socialismo Entonces Los Socialistas Internos Los que Estaban En Chile Trataron De Evitar O Trataron De Descartar A estos Socialistas Exiliados Que estaban En el Exterior Porque Consideraban Que estos Socialistas Que estaban En el Exterior Se habían Vuelto Liberales Se habían Vuelto Casi Burgueses Entonces Los Socialistas Externos Estaban En discusión Con los Socialistas Internos Porque Los Socialistas Internos Mantenían Sus Ideas De Socialismo De Gobierno Mientras Que Los Socialistas Externos Habían Visto La Realidad Socialista Soviética Y Habían Dicho No Mejor Seamos Socialdemócratas Eso Dividió Al Partido Socialista Y Creó La Base Para El Futuro Partido Socialista Que Sería Capaz De Llegar A Acuerdos Con Los Otros Partidos Como Democracia Cristiana Incluso Con Partido Desde Centro Derecha ¿Cuál Era El Grupo Que Lograría Dominar Y Ser Más Aliancista Por Así Decirlo Más De Acuerdo Sería El Grupo De Carlos Altamirano Y Ese Sería El Grupo Que Lograría Acercarse A La Democracia Cristiana Cuando Estuvieran Dispuestos La Democracia Cristiana A A Acercarse Al Partido Socialista Ahora ¿Qué Pasa Con Los Comunistas Que Dice Gammuri Que Uno De Los Fracasos Del Gobierno Militar Y Del Gremlismo Fue No Poder Arrebatarle El Poder A Estos Grupitos Chiquititos Que Estaban Escondidos Calendestinos El Problema Del Partido Comunista Es Que Seguía Siendo Muy Fundamental Lista Ideológico Y Sin Embargo No Contaba Con La Clase Media El Partido Que Contaba Con La Clase Media Era La Contaba Con El Gran Grueso Del Grupo Electoral Y Ese Indica También Que Fue Otro De Los Fracasos Del Gobierno Militar No Haber Podido Arrebatarle La Clase Media Al Partido Demócrata Cristiano Pero Que Hace El Partido Demócrata Cristiano Mientras Tanto El Partido Demócrata Cristiano Organiza Protesta Lleva A Sus Grandes Líderes A Eduardo Frey A Bernardo Leiton A Participar Dentro De Eventos Que Estudieron En Contra De La Constitución De hecho Algunos Agentes De Derecha Se Unió No A Movimientos Que Armó Para Tratar De Protestar Contra La situación Económica La situación Social De Represión De Autoritarismo Entonces Surge Un Grupo Que Se llama La Alianza Democrática Que Fue En 1983 Fue Una Muestra Del Viraje Político De Los Partidos De Izquierda Por La Tolerancia Por Llegar A Acordos Entre decías Y También Con Partidos Que Eran Muy De Izquierda Con El Partido Socialista O Incluso Con El Partido Radical Entonces Esto Fue Algo Que No Había Ocurrido Antes No Había Ocurrido Durante La Década Anterior Y Por Tanto Fue Algo Muy Nuevo Y Muy impactante La Alianza Democrática Que Trató De Empezar A Presionar Al Gobierno Para Que Tomara Ya La Medida De Liberación De La Democracia Llegó El Momento En Que Todo Este Movimiento Logró Que Se Formara Ya Una Posibilidad De Llegar Al Plebiscito De 1988 Y En Ese Punto Va A Ser Fundamental La Democracia De Los Acuerdos Entre Diferentes Partidos Entonces Indica Que Bueno Se Acercaron Gamuli Explica Cómo Es El Proceso De Plebiscito Y Él Va A Indicar Que Hay Dos Errores Que Le Costaron El Plebiscito Al Gobierno El Primer Error Fue La Extrema Violencia De Los Primeros Años Dice Que Eso Tuvo Una Repercusión Muy Importante En La Memoria De Los Chilenos Que Iban A Adotar Y Por Otro Lado El Otro Error Que Tuvo Fue Dilatar Lo Más Posible Las Elecciones Tiempo Durante El Cual La Represión Sumó Opositores Incluso Muchos De Derecha Muchos Antiguos Partidarios De Pinochet Se Volvieron Contra El Gobierno Y Específicamente Contra Pinochet Entonces Todas Estas Cosas Fueron A medida Que Van Avanzando Los Años 80 Y Se Menciona Elementos Por Atentado A Pinochet En 1986 Entonces Llega El Punto Final Habrá Sido El Previsito Uno De Momentos Cúlmines De La Política Pero También Fue Un Momento De Importancia Vital Para La Vuelta A La Democracia Ahí Es Donde Pinochet Siempre Se Arma La Leyenda En Torno A Pinochet Si Él Quería O No De Entrar Al Poder Si Se 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 Armar Un Hubiera Pasado Si Pinochet Hubiera Hecho Un Autogulpe Lo Más Probable Según Gamuri Es Que Inevitablemente Hubiera Sacado O Hacer Sacado Del Poder O Por La Fuerza Armada O Por Medio De Una Renuncia Posterior Entonces Sigue Posteriormente Y Dice Que Hay Varias Causas Que Se Han Indicado Aparte De La Mencionada Una De Dice Que Habían Causas Que Hacían Que Pinochet No Entendiera Que Él No Era Una Buena Opción También Para Ser Electo Como Candidato Por Tanto Por La Derecha Tampoco Quería Que Él Fuera Un Candidato A La Presidencia Sino Que Buscaban Otras Caras Entonces ¿Cuáles Fueron Las También Otra Cosa Fue El Mayor Acceso A La Información Por Parte De La Gente Y Sobre Todo De Los Abusos De La violencia Se conocieron a lo largo Del Año 80 Todos Los Abusos Que habían ocurrido Durante 70 Y Los años 80 También Se Vieron Abusos Que Eran Perpretados Por Las Fuerzas Policíacas Pero Ya A Nivel De Transmisión De Televisión Visto En Directo Apaleos Etc Entonces Había Mayor Información También La Gente Que Moría Que Era Ejecutada Salía Información Por Parte De Los Familiares Y Que Decían Que Esto Estaba Ocurriendo Voy a Continuar La Revisión Con El Celular Y Esta Revisión Bueno Espero Que Salga Bien No Muy Diferenciada En Audio Ni En Video Esta Revisión Voy a Continuar Con La Parte Que Estamos Hablando Sobre La Parte Que Estamos Referiéndonos Sobre El Plebiscito El Horrore De Pinochet Y Uno De Esos Horrores Había Sido Que El Partido Socialista Había Sido Subestimado Porque La Postura De Partido Socialista Era No Volver A Un Gobierno De La UP Eso Generó Que Los Empresarios Tuvieron Cierta Visualización Positiva De La Democracia Que Vendría Tenía La Promesa En El Tiempo En Que Las Promesas Eran Válidas De Que El Partido Socialista No Iba A Volver A Buscar Un Gobierno De Esa Magnitud Entonces Los Empresarios Comenzaron A Ver El Futuro De Una Manera Un Poco Más Optimista Y Por Lo Tanto El Gobierno de Pinochet Sería Puesto En Duda Era Necesario Volver A La Democracia Para Que Los Negocios Funcionaran De Mejor Manera Sin Que El Neoliberalismo Fuera Modificado Por Parte Del Socialismo Entonces Se Da Un Perfil Biográfico De Patricio Elwin Se Da Las Elecciones Finalmente Gamuri Termina Este Período Con La Referencia Al Boom Económico Que Hubo A Principio De 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 Se Menciona Algunos Casos Algunos Problemas Que Hubieron A Nivel Internacional Por Ejemplo El De Argentina En 1979 Y Después La Guerra Que Tuvo Argentina Con Inglaterra Se Mencionan Esos Casos De Cómo Influyeron Acá En Chile O Cómo Provocaron Una Cierta Inestabilidad Bueno Incluso Sería Una Buena Pregunta ¿Qué Hubiera Pasado Si Argentina Le Hubiera Ganado Inglaterra O Al Menos Chile O Por Lo Menos Tomar Posición De Ley Las Del Sur La Sociedad La Aborda Desde El Punto De Vista De La No Organización Social De La De Los Cambios Que Hubieron En Los Sectores Es 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 Los Cambios Que Hubieron Sociales Con Militares Y Los Efectos Que Provocó La Sociedad La Crisis Económica Se Menciona También A Los Nueve Inmigrantes En Chile Los Peruanos Que Empezaron A Llegar Y El Terremoto En 1985 Se Menciona Los Cambios Que Hubo En La Religiosidad En Los Cambios Culturales La Televisión El Surgimiento De La Teletón Aquí Ya Bueno La Última Vez Que Lo Menciono Pero Aquí No Hay Una Revisión Ni Edición Hay Mucho Error Ortográfico Ya En Este Punto Ya Me Fue Cansando De Eso Sigue Después De Eso Hablando De Las Universidades Privadas Que Surgen Al Final Del Gobierno De Pinochet Y De La Vida Privada También Cómo Cambian Por ejemplo El Traspaso De Dice Acá Ojotas Y Zapatillas Las Jotas Las Zapatillas Los Zapatos Cómo Hay un Cambio Los Cambios En Los Automóviles Y Cómo Llegan Productos Que Ya Son Desechables Antes Todos Los Productos Eran Permanecían En La Casa Durante Cientos De Años No Pero Mentira Durante Décadas Y Ahora Los Productos Son Desechables A Finales De Los 80 El Crecimiento Del Costo De La Vida Sobre Todo De Los Fármacos La Delincuencia La Movilización Colectiva Y Se Abordan Los Episodios Y Uno De Episodios Es Milagro En Peña Blanca Que Es De De Ese Personaje Que Indicaba Que Veía La Virgen Y Llegó Y Creó Una Muy Buena Cortina De Humo Para Un Poco Distraer A La Gente De Los Problemas Que Había La Visita Del Papa A Chile Y El Rumor De Que Hubo Un Submarino En Valparaíso Que Hubo Un Submarino Que Fue Hundido Y No Se Si Es Verdad O No El Ejército Tampoco Ni La Marina Ha Dado Información De Eso Finalmente El Último Episodio Que Se Aborda Es La Elección De Cecilia Boluca Como Miss Universo En 1987 Y El Último Periodo Es 1989 1994 Y Parte El Subtítulo Con Un Subtitulo Que Dice Política ¿Quién Manda El Buque? Y Ahí Es Donde Deja Claro De Que Va A Tratar Esta Parte Primero Va A Tratar Sobre Quien Asume El Gobierno Por Lo Tanto Da Una Idea De Que Es La Concertación Cuáles Son Los Partidos Que Lo Conforman Y También Empieza A Indicar Cuáles Son Los Primeros Problemas Que Tiene La Concertación Cuando Empieza A Gobernar Con El Gobierno De Patricio El Por Por ejemplo La Oposición Y El Terrorismo Comienzan A Hablar Del Partido Demócrata Que Empieza A Cambiar A Nivel Internacional Sin Embargo En El Contexto Chileno El Cambio No Se Ve Porque Hay Un Gran Boom Económico Y Empieza A Consolidarse El Modelo Neoliberal Pero A Su Vez También Empieza A Agudizarse La Diferencia Económica Entre Ricos Y Pobres Ahora Los Ricos Los Empresarios Comienzan A Enriquecerse Porque Empieza La Exportación Muy Fuerte Al Extranquero De Frutas Salmones Vinos Además Del Cobre Mientras Que A Nivel De Las Pequenas Empresas También Empiezan A Reabastecerse Los Locales Empiezan A Crecer Pequeños Empresarios ¿Cómo Se Logra Eso En Parte Primero Con El Crecimiento De La Importaciones El Crecimiento De Las Exportaciones Y Además De Y Esos Créditos También Se Transforman En Créditos Comerciales La Gente Se Empieza A Ir Al Mall Y Comprar Cosas A Crédito Eso Es Otra Característica Que Está Ocurriendo En Los Noventa Gamuri Va A Explicar Que Es La Comisión RETIC Que Es Búsqueda Por Enjuiciar Por Documentar Y Aclarar Que Ocurrió Durante Los Gobiernos De La Represión Y Ahí Es Donde Pesa A Ocurrir La Pregunta De ¿Quién Manda Al Boque? Porque Surgen Grupos De No Es Un Momento Favorable Y Que El Peligro De Un golpe Militar O De Una Inestabilidad Política Es Fuerte Latente Eso Es Lo Que Va Explicando Además Denso Va Abordando La Poesía Gamuri Y En Eso Aborda A Nicanor Parra Gonzalo Rojas Raúl Zurita Jorge Telguer Waldo Rojas También A José Donoso Isabel Allende Roberto Ampuero Hernán Rivera Jorge Jorge Edward Pedro Lemebel Y Bolaños Entonces Tenemos Todo Esto Y Va Finalizando De Esta Manera El Libro De Cristian Gamuri ¿Cuáles Son Los Episodios Que Van A Ver Bueno Antes De Eso El Aborda La Vida Privada Y Dice Acá Que En Chile No Hubo Un Destape Como Ocurrió En España Acá En Chile La Gente Fue Un Poco Más Conservadora Y No hubo Un Destape La Iglesia Católica Tenía Mucho Poder Ahora ¿Dónde Están Los Episodios? Primero Los trajes Café De Don Patricio Que se Refiere A El Color Del Traje Del Presidente Patricio Elwin Que Siempre Era Café Y Prefería Café El Tiburón Contreras Que Fue Un Gran Nadador Chileno Las Barras Bravas El Cambio De Mando De Pinochet Y Elwin Ahora Todo el libro Finaliza con una Conclusión Que es de una Página Dice si Bueno Finalmente Indica como una Especie de Resumen De Lo que ha Ocurrido A lo largo Del Siglo XX Y Cómo se Fue Estructurando Un Gobierno Liberal Luego De Un Gobierno Masquinesiano A través De Los Gobiernos Radicales Luego De Eso Un Gobierno Que Intentó Hacer Pruebas A través De Democracia Cristiana El Gobierno Socialista Y Finalmente El Es decir Hubieron Una Serie De Gobiernos Y En Este Siglo XX Se Aplicaron Una Gran Cantidad De Modelos Económicos En Un Puro Siglo Siendo Que El Siglo Anterior Había Solamente Aplicado El Modelo Liberal De Comercio Entonces Los Cambios Fueron Gigantes Fueron Muchos Cambios Durante El Siglo XX Eso Fue Lo Que Indica Entonces Él Fenómenos De Tiempo Largo Y Él Indica Que Chile Sigue Siendo O No Una Continuación De Lo Que Fue En Los Siglos Anteriores ¿Por qué? Porque Dice Que Sigue Un Panorama Urbano Rural En Chile Que Está Presente Sigue También Elementos Que Son Propios Coloniales Y También Siguen Estamos Hablando Del Raizado De La Cultura Profunda Y Cotidiana El Cuazo La Cueca Etc Entonces Él Dice Que Todo Estos Procesos De Largo Plazo Van A Llegar A Un Punto En Que Se Van En 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 El Siglo XXI Y Eso Va A Provocar El Conflicto Real Que Va Acabar Con Estos Elementos De Largo Plazo De Larga Data De Largo Año Pero Él Dice Que Eso Ya Es Futuro Que Tenemos Aquí Finalmente Tenemos Un libro Que Tiene Una Escritura Muy Periodística Pero Que No Deja No Se Convierte En Periodística En Si Mismo Sobre Todo El Indice Nos Indica Que Es Una Persona Que Tiene El Respeto De Explicarnos Que Va Explicar En Cada Capítulo Particular De Este Libro Yo Considero Que Uno De De Conseguir Cierto Equilibrio Que Indicaba En La Parte Talacera Lo Que Si Debo Decir Y Debo Advertir A Todos Los Lectores Que Este Es Un libro De Historia De Chile Que No Tiene Bibliografía No Hay Citas Al Pie De Página No Hay Menciones De Las Fuentes Que Utiliza Entonces Se Entiende Que Este Libro De Historia De Chile Es Un Libro De Difusión Que Se Podría Catalogar Como Historia De Chile Si Pero Tiene Que Ir Con La Advertencia Que No Es Un Libro De Investigación Es Un Libro De Difusión No Es Un Libro Para Investigadores Es Un Ahora Es Un Libro Que Tal Es Un Bibliografía Hubiera Sido Muy Extenso Unas 200 Unas 100 Páginas Más Unas 200 Páginas Más Y En O Menos Todavía Bueno 100 Páginas 70 Páginas Más Pero Por Otro Lado Hubiera Sido Un Poco Más Denso Y No Tan Fácil De Fácil Lectura Este Libro Fue Es Un Libro Para Ser Deporado En Una Semana Y Es Muy Entretenido La Forma Que Tiene Christian Gamur En Este Libro Una Forma Muy Relajada Muy Crítica Da Sus Opiniones Pero De Una Forma Relajada Casi Como Dije Al Principio Del Video Casi De Forma De Una Forma Resignada Resignada A Lo Sucedido Ni Juicio Agresivo Ni Tampoco Juicios Denunciantes Nada Con Esto Me Despido Espero Que Se Encuentren Muy Bien Y Les Agradezco Mucho Su Atención También Espero Que Les Ha Gustado La Nueva Intro Y Si Tienen Algún Comentario Pueden Darlo Además Recuerden Que Tenemos Instagram Y Estamos Tratando De Compartir Y Tener Más Activo Esas Cuentas Me Alegro Mucho Y Que Estén Muy Bien Adiós